Rubén Sánchez, del portavoz de Facua. Buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Esto es acoso inmobiliario de libro? Bueno, hay tantos casos de acoso inmobiliario a distintos niveles. Hay muchas formas de acosar, algunas son claramente delictivas. Y lo primero que hay que recordar es que ese acoso, esas coacciones inmobiliarias, están tipificadas de toda la vida como delito en el Código Penal. Y desde 2010 se agravaron las penas, desde 21 meses hasta 36, hasta 3 años de prisión pueden acarrear si se recaban pruebas de la existencia del delito, del acoso, que puede llegar hasta niveles realmente espeluznantes en cuanto a personas que aparezcan amenazando a vecinos. Nos los hemos encontrado en algunos casos en ciertos puntos del país, más allá de colarles ocupas, simular que no están pagando recibos porque en realidad no se los giran o cambian de cuenta bancaria, les montan todo tipo de problemas. Y además hay que ver la catadura moral de esos sociópatas que se dedican a asustar a ancianos, a personas muchas veces que ni siquiera tienen ya familia y que por miedo a veces acaban largándose por unos cuantos euros, como les están ofreciendo en este caso a algunos de ellos, o incluso sin dinero ninguno porque les hacen creer que efectivamente el contrato ha prescrito o porque una señora en viuda o un señor en viuda ya se tienen que largar, cuando en realidad la ley les protege totalmente. Son alquileres de renta antiguas, antiquísimas, de los años 60 en estos casos, en los que el que firmó el contrato, si fallece, su pareja, su cónyuge, se puede quedar. Incluso los hijos durante varios años, y son hijos con discapacidades superiores al 65%, se podrían quedar también de por vida. Rubén, lo que está claro es que esto es una batalla muy desigual, con tácticas también como las que acabas de relatar, ¿qué hay que hacer si uno está sufriendo esta situación? Porque entiendo que hay que documentar lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, y hablamos de personas muy mayores que tienen que acudir bien a organizaciones como Facua, bien los que se hayan buscado abogados que se asesoren bien, porque tienen que contar primero con testigos, si pueden, testigos de las prácticas de acoso. Por otro lado, realizar periciales sobre posibles daños que les causen en las viviendas. Por supuesto, si reciben visitas de gente amenazando, de gente amedrentando, que lo graben. Hoy en día los abuelos también tienen teléfonos móviles donde pueden grabar las visitas de quien les diga cualquier cosa. Lo pueden grabar en vídeo y eso lo pueden utilizar luego como prueba en un juicio. Por supuesto, habrá que acabar en los tribunales, pero insisto en que el gran problema es que son personas a veces de 85, 95 años incluso, y no tienen ningún escrúpulo en asustarles, y eso se tienen que asesorar muy bien, por supuesto. Bueno, pues esta es una batalla, una batalla desigual que hemos visto con María Álvarez. Gracias Rubén y gracias Beatriz Correal. Seguiremos muy pendientes de lo que les ocurre a estas personas que viven en esa colonia, van esto.